¿Por qué sacaron lo de los Pandora Papers? Ah, pues lo de los Pandora Papers es una cosa muy complicada. Mira. ¿Para quién? Para los políticos y estrellas y celebridades de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Yo no estoy de acuerdo y luego les explico por qué. Ok. Pero... Mira, no está prohibido tener empresas offshore. O sea, ¿qué es eso? Que tú un dinero que tienes aquí en México porque ganaste un negocio o porque, en fin, pues tú vas y abres... No, no tienes que abrir empresas. Bueno. Retiraste utilidades y porque no confías en México depositas afuera. Exacto. Ahí no hay problema. El problema es... Y es legal. Sí. Para muchos es legal. Sí. El problema aquí, Carlos, es que la mayoría de esta lista enorme de personas que están dentro de los Pandora Papers son políticos que no tendrían la capacidad de tener esas ganancias. Y ahí te van unos ejemplos. La compañera sentimental del señor Bartlett. Pues es una mujer que, en fin, sí, yo no dudo que trabaje, en fin, pero de pronto resulta millonaria en dólares. ¿Qué pasó ahí? El señor Bartlett tiene 23 casas. Ven, digo, Carlos, por favor, digo, tú y yo hemos trabajado toda la vida. ¿Te alcanza para comprarte 23 casas? ¿Pero tú crees que Bartlett le puso la casa a su nombre? Yo creo que sí. Yo creo que ahí hay un... Hasta hay un juego de no me caso contigo para que no seas directamente familiar o una persona que dependa de mí. Yo conozco a Julia Abdala. Ajá. Es guapa, ¿eh? Ella nació rica y se hizo más rica con su trabajo, ¿eh? Digo, lo aclaro. Ahora, lo que no te puedo decir es si con lo que se hizo más rica fue para tres casas y Bartlett le dio 20. Pues sí. No tengo idea. Es que se investigue, ¿no? Pero Julia viene de una familia pudiente y ha trabajado bien. Qué bueno, qué bueno, pero ahí hay algo. Sí, sí hay algo. Sí hay algo. Otra. Julio Scherer, perdóname, Carlos, ya le habían encontrado que tenía... Yo no estoy en contra de que la gente tenga departamentos en Park Avenue ni en Florida ni... O sea, que la gente le vaya bien en la vida y que triunfe y que cada quien tenga el coche que quiere y la vida que puede. Pero no a costa del dinero público, Carlos. Ahí es donde está el meollo del asunto. Pero, a ver, otro que conozco desde hace mil años y entre paréntesis muy cercano de estos tiempos. Dos ingresos tiene muy importantes. Su bufet de abogados es muy grande. ¿Quién? El de julio. Ajá. Y es kosher y es bufet. Ajá. Eso es uno. Y dos, cuando no trabajaba en ninguna parte del gobierno, él fue asesor de estados de Morena y ganó mucha lana. Pero bien ganada. Ok. Yo tengo otra opinión, pero es una opinión. Pero yo te digo, es que, Tere, yo te explico. Yo sigo sin encontrar. Hablan de Shakira, de la mamá de Shakira y de su abuelita Shakira. Güey, si pagaste impuestos para volverlo offshore, nadie lo ha dicho. Pero es lo que sé. Se dicen, Tere, vale, tiene dinero en offshore. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que hay que investigar. Sobre todo en un sexenio en donde el presidente se llena la boca de decir. Ya no lo puedes investigar porque a lo mejor fue hace 20 años. Pues que lo investiguen. No pueden investigar. Queremos saber si fue. El banco no te va a decir. Claro, por la secrecía, por el secreto bancario. Pero te voy a decir una cosa, Carlos. Que no festinen que se acabó la corrupción cuando estamos viendo tantos ejemplos. Bueno. De personas. Bueno. ¿Por qué se fue Irma Eréndira a Sandoval? Uy, porque también resulta que ella y el doctor Ackermann tienen no sé cuántas casas. Pero no se fue por eso. La corrió por ineficiente, por el hermano de Guerrero. Por ahí, por ahí. Porque quería que a fuerza fuera Félix Salgado. Por ahí, por ahí fue. Sí, claro, lo sé. Sí, pero también porque se supone que hay corrupción. Es que mira, son muy estrictos con la gente que les conviene. Y muy guangos con la gente que no le... Ah, bueno. Ya estás hablando normal. Eso sí. No. Yo lo que quiero es que se haga una investigación. Porque el presidente todos los días dice, no hay corrupción. Ahora sí se acabó la corrupción. Es un mentiroso. La corrupción era de los neoliberales. Claro, los periodistas que atacan a este gobierno es porque eran unos chayoteros. Están acostumbrados a recibir toneladas de dinero. Y ahora nosotros que no damos nada. No hay transparencia también en cómo se están dando los recursos a los medios de comunicación por parte de la presidencia, Carlos. No hay. Y por otro lado, yo lo único que pido es que se investigue. Porque Santiago Nieto, cuando salió lo del Pandora Papers, a los cinco minutos había subido a su Twitter. Vamos a investigar el asunto. Ahora resulta que ya no. Porque salió la señora Raquel Buenrostro, que todo mundo le tiene pánico. Y que me parece una mujer honesta. No la conozco. Yo tampoco. Pero por las cosas que hace, me parece una mujer honesta. Me cae bien. Me cae bien, sí. Pero ya salió y dijo, claro, tiene razón, que hay un secreto bancario y que no pueden hacer eso. Entonces, ¿cuándo vamos a saber si había corrupción o no había corrupción? Porque había corrupción en las farmacéuticas. Mi amor, nunca lo vas a saber. No, pues, ay, Carlos, pues, ¿en qué mundo vivimos? A ver, a ver, Teresa, ellos, el gobierno, la unidad financiera no sacó el chisme. Vino de Estados Unidos. Y ellos los agarraron dormidos y dicen, bueno, a ver qué pedo, pero ya, tú leí. No. Carlos, esa no es la actitud. Tenemos que exigir transparencia. Rendición de cuentas, que nos expliquen a dónde va tanto dinero, sobre todo, tanto dinero que hace falta para cosas esenciales en el país, esenciales. No para babosadas, sino que hace falta para que la gente viva mejor. Pero no me regañes a mí, carajo. No, no, es que me, o sea, soy intensa.